El diputado Wagner Jiménez estuvo de visita en Pérez Celedón. El legislador pudo conversar temas importantes en torno a la juventud generaleña y de la zona sur del país y los retos que enfrenta esta población. Entre los puntos que destacó el diputado liberacionista fue un proyecto que impulsa encuesta de moras para favorecer a la juventud ligando el trabajo y el estudio. Un proyecto que circula en la asamblea legislativa que yo estoy liderando, que es el proyecto de la formación dual, la experiencia que el alumno puede adquirir en las empresas y el conocimiento que se adquiere en las aulas académicas. Entonces yo he explicado a ellos que este proyecto de ley, una vez que sea ley de la República, le va a facilitar muchas condiciones a la juventud para que esté estudiando y trabajando a la misma vez. Este modelo ha sido muy exitoso en Alemania y en otros países nórdicos y vamos con mucha fuerza, con la voluntad del señor presidente Carlos Alvarado y también de la mayoría de la asamblea legislativa, a convertirlo en ley de la República y avanzar hacia una sectorización del empleo. Uno de los aspectos que también destacó Jiménez y que es prioridad son las mejoras en la infraestructura vial que son necesarias para la región y el apoyo a grandes iniciativas como es la construcción de un aeropuerto internacional aquí en el Valle del General. Hay problemáticas para que pueda haber inversión en Pérez Celedón y en la región Brunca, el problema de la carretera, la ruta interamericana sur, es un tema nunca acabar, que yo le he conversado al ministro de Transportes, a don Rodolfo Méndez, que hay que hacer un nuevo rediseño geométrico de esa ruta. Yo tengo claro que hay una comisión económica aquí en el cantón de Pérez Celedón que impulsa un aeropuerto internacional. La vida del cantón de Liberia y la provincia de Guanacaste cambió cuando en el gobierno de Oscar Arias se concesionó el aeropuerto internacional Daniel Oduber. Antes solo caían avionetas a nivel nacional como ahorita aquí en Pérez Celedón. Y bueno, tenemos que pensar en grande, ideas grandes, tomar grandes decisiones y yo estoy impulsando a los jóvenes para que podamos pensar en grande y no solo quedarnos en las limitaciones, sino pensar en algunas oportunidades para el desarrollo de nuestra región. SN Sur Noticias también le consultó al legislador sobre la situación que vive el país en torno a la reforma fiscal y donde Pérez Celedón y la zona sur son protagonistas con mucho movimiento en las calles y hasta la semana pasada con bloqueos constantes. Costa Rica siempre se ha distinguido por ser un país pacífico, vamos a resolver este problema. Yo estoy convencido que muy pronto habrá una luz para que los costarricenses vuelvan a la normalidad. Yo no apoyo bajo ninguna circunstancia los bloqueos, no apoyo bajo ninguna circunstancia la pérdida de 40 mil citas esta semana y de la pérdida de 2 mil cirugías en hospitales costarricenses. Esos son temas que no podemos permitir. Me preocupan los jóvenes que van a hacer bachillerato porque no están preparándose, los profesores están en huelga. Y bueno, pues todo este conjunto de experiencias negativas creo que ya están llegando al límite y que muy pronto debe haber una negociación importante para que se levante la huelga y de esta manera el país continúe avanzando. En cuanto al futuro del proyecto, hay una opinión clara desde el partido que representa Jiménez. Le hemos dicho al gobierno, negocie con los sindicatos para que se levanten los bloqueos y nosotros podemos dar una pausa dentro de la Asamblea Legislativa y estamos esperando que esa negociación sea real y no sea más bien efímera y que no haya negociación. Estamos esperando que haya una solución pronta y nosotros daríamos un espacio para que el plan fiscal se detenga por unos lapsos de tiempo en la Asamblea Legislativa y de esta manera se acabe la huelga que es lo que pide la mayoría de costarricenses. El diputado tiene contacto cercano con Pérez Celedón y la zona sur sabiendo que existe una lista muy larga de pendientes para esta región del país.